Con el señor Lee, partiendo el beat Casi me fue al garete por culpa de to' lo químico Y se la flote yo solito por mi mérito Esa zorra me dejó en estado crítico El amor no se mendiga ni se compra con el crédito No veo, no veo, no veo donde camina Tengo harto a mis colegas, a la familia, a la vecina Me engaño frente al espejo de que está con cada día Mis ojos que ven el ex y mi cabeza sin salida Ay, 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 quien quisiera, quien pudiera Mi alma corrompida por culpa de tus caderas Háblame con respeto, soy distinto, no un cualquiera Los niñas, todos boca abiertos, ellas espalda en la escalera Ey, 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 entramos dentro de la escena Nos llevamos el oro, el botín y lo que el negro quiera Cerera en el rojo, pisale, que buena idea Me la suda donde estoy hoy, solo pienso en que el bate humea Veo pasar los trenes y de cabeza la vía Me la suda, solo quiero una explicación Harto de traidores, rateros y porquerías Y careces de la tal, no me mendiguen la atención Me vuelvo loco, pensando en la habitación Me mata la rutina, todo me parece típico Muero congelado y vivo sin tu calor Entre tecno y luces, demora el contacto físico